Mi nombre es Ramón. Y esta es mi historia. Hace tiempo que visito familiares míos en el cementerio, con un finalidad de llevarles rosas y poder recordarlos, aunque ya sé que no están más aquí. Por suerte al cementerio puedo ir casi a cualquier hora a partir de las 8 de la mañana y hasta la tarde puedo quedarme. Siempre viene mucha gente, por lo cual casi nunca estoy solo, pero a veces los días de entre semana la gente no puede venir, por lo cual cuando vengo, estoy a veces solo. Por cierto yo me quedé sin trabajo ahora mismo, por eso tenía tiempo de venir a el cementerio a poner rosas sobre las tumbas. Pero lo que me pasó un día fue aterrador, y aún me acuerdo y se me eriza la piel. Todo comenzó cuando ya se estaba haciendo de noche pero aún se veía algo. Yo ponía rosas en la tumba de una tía mía, que era hermana de mi madre. Y pensaba y meditaba como fue ella en la tierra, y los panes y comidas caseras que solía hacer, era muy buena cocinera y panadera, también hacía otras clases de comidas y también sabía repostería. De repente levanto la mirada para mirar hacia las tumbas que por cierto eran muchas, y más al fondo de todo veo a alguien de color negro parado. No podía creer lo que estaba viendo, pero como estaba bastante lejos no vi bien qué era, si era una persona, o qué era eso. Entonces me fui por curiosidad hasta más al fondo. Cuando voy llegando hasta esa tumba, perdí de vista eso negro que estaba parado mirándome desde lejos, aunque no sé si me estaba mirando a mí o miraba a la tumba. Creo que yo pienso, que estaba mirando hacia la tumba, pero cuando llegué al lugar no había nadie. Pero de repente se empiezan a escuchar unos ruidos proveniente de cerca de donde yo estaba. Un quejido mayormente. Pero como no había viento, me asuste un poco, porque está todo quieto, ¿quién haría un quejido más en este lugar si no hay nadie? Me fui hasta este sector donde estaba el ruido no muy lejos de donde yo estaba y cuando voy al lugar, no encontré nada. Aunque el miedo ya estaba recorriendo mis venas, preferí quedarme un poco en ese lugar, ya que quería saber qué era ese ruido, y a dónde se había ido esa persona de negro que estaba parado. Nunca vi a alguien que usara ropa tan oscura, que hasta parecía una entidad. Pero la gota que rebalsó el vaso, fue cuando miré hacia unos pasillos del cementerio de donde puedo observar a esa persona de negro que había visto antes. No era una persona, porque éste tenía todo negro el cuerpo hasta la cabeza, y los pies y su rostro no se lo pude ver. Tampoco tenía pelo pareciere. Pero el susto fue tal que salí corriendo del lugar hacia donde estaban los que atendían en el cementerio. Cuando voy corriendo justo me encuentro al sereno que estaba limpiando una zona, y le dije. Querido compañero sereno, ¿usted no vio a una persona de color negro bien oscuro entrar al cementerio? No me dijo él. Porque yo vi a alguien que pareciera que me estaba mirando, y cuando lo fui a ver no estaba más sino que se había ido hasta el pasillo, y éste no parecía una persona realmente sino otra cosa. Entonces él me acompañó hasta el lugar y fuimos los dos juntos, primero al lugar donde lo había visto primero, y segundo al pasillo donde lo vi por segunda vez, y lamentablemente no encontramos nada. ¿Estás seguro que lo viste? Si le dije, te lo prometo. Yo no vi a nadie como tú dices, y cuando estuve recorriendo el lugar solo vi a dos señoras y un señor pero éste tenía traje marrón con zapatos y un jeans además ya era anciano, ¿fue eso lo que viste? No le dije yo. El que yo vi vestía todo de negro. Entonces mirándome bien me dijo y confesó, que probablemente viste una entidad. ¿Una entidad le digo yo? Si una entidad. No sé bien cómo explicarlo, pero a veces esas cosas ocurren en los cementerios, y éste no es la excepción. Además de otros ruidos y quejidos, que suelen escucharse a medianoche o cuando vigilo el cementerio de madrugada. Pero a veces estas cosas también aparecen de día. No lo puedo creer le dije yo, ¿cómo es esto posible? No lo se me respondió el sereno. Tampoco yo creía estas cosas, hasta que pasaron cosas extrañas, entonces sí empecé a creer en lo paranormal. ¿Pero cómo puede ser que una entidad se haga visible? No lo se me respondió. Solo sé que vienen de vez en cuando. O podría ser un alma en pena, o algo sobrenatural, que quizás sea visible por un momento y luego se va. Todo esto me dejo horrorizado, puesto que yo las veces que vine al cementerio a visitar las tumbas de mis familiares, jamás vi nada paranormal o cosas como esa. Ahora ya estaba dudando si volver o no a el cementerio, puesto que me dejo escalofríos ver esa entidad si es que lo era, como me dijo este sereno o cuidador del lugar. Yo no puedo creer que existan estas cosas, lo cual él me respondió. ¿Entonces qué fue lo que viste? No lo sé, le dije yo, era extraño, pareciera que me estaba mirando desde lejos o que miraba a una tumba, pero no de una forma nominal sino como acechando o mirando introvertidamente. No sé bien cómo explicar pero cuando fui a verlo ya no estaba, sino en el pasillo ahí estaba ese objeto negro o entidad o no sé cómo llamarlo. Parecía una persona pero cuando lo vi en el pasillo, no era una persona. Por eso me asusté y salí corriendo porque estaba solo. Eso es normal aquí me dijo el sereno, no te asustes. Aún así no voy a venir más solo a este lugar y más cuando se está haciendo de noche, la próxima vez traeré familiares. Y esto que me pasó, quizás algunos no lo crean, pero eso no me importa. Pero les aconsejo no ir solos al cementerio y más cuando es tarde, no sé por qué pero pueden ver cosas sobrenaturales en esos lugares. No sé la causa ni razón, pero de que lo vi lo vi y no fue agradable ver eso.